Este jueves Noche de Gala te trae un sensacional especial. Una de las artistas más queridas por la fanaticada puertorriqueña regresa a casa después de una larga ausencia. Yolandita Monge en su regreso a Telemundo haciendo gala de su clase e interpretando sus más grandes éxitos. Este jueves a las 9, Yolandita Monge regresa a Telemundo en Noche de Gala. Conéctate a los mejores espectáculos en el Mayo Electrizante de Telemundo. Tu canal.